Las nuevas medidas tomadas por ex propiedad de Elon Musk permiten desnudos y comportamientos sexuales siempre que se haya producido y distribuido de forma consensuada. Esa situación es de suma preocupación para el ingeniero Heidekel Morrison que manifestó el peligro que significa para niños y adolescentes que sin una debida supervisión de los padres estarán expuestos a estos contenidos. Y es preocupante porque estas son redes sociales abiertas. Esto significa que aunque existe la posibilidad de colocar una fecha de nacimiento y a través de ella tener algún grado de restricción de la edad, en estas plataformas como ex confluyen los adolescentes, los jóvenes. Advertió que los padres deben estar aún más alertas para evitar que sus hijos consuman este tipo de contenidos. Cree necesario que desde el Estado se regulen estas plataformas. Cuando usted va a esa tendencia comienzan a salirle contenidos pornográficos y la política a nivel de contenido digital hasta ahora había sido siempre dejar la pornografía en plataformas exclusivas para pornografía. No permitir el acceso y el contenido pornográfico de adultos en plataformas que son abiertas para cualquier individuo y que surgieron con otras características. Por otro lado, la experta en marketing, Gaby Mejía, dijo que será sumamente difícil poder regular las publicaciones por consenso de las partes. Hay personas que nunca han consensuado que su imagen se suba de manera autorizada, o sea, es difícil. Hay una línea gris o una franja donde es difícil que yo diga, es un contenido que sacaron quizás de una plataforma como OnlyFan y se subió ahí, o sea, ¿qué tú me garantizas que va a ser 100% o que va a haber un equipo detrás que lo pueda consensuar? Con la aplicación de estas nuevas políticas, la plataforma busca aumentar su cantidad de suscriptores para generar aún más ganancias. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.